Cuatro días después de sufrir un accidente de tránsito, murió en una clínica de la capital del Cesar, Álvaro Escorcia Algarín, de 32 años. La víctima se transportaba como parrillero en una motocicleta y sufrió graves heridas tras colisionar con otro vehículo similar en la avenida Simón Bolívar. Desde ese momento, el estado de salud de Escorcia Algarín era delicado. Los galenos daban pocas esperanzas de vida, ya que sufrió trauma cráneo encefálico severo y lesiones en el tórax. Hoy, un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida. Sus familiares e hijos lloran su trágica partida. Álvaro era natural de Valladupar, residía en el barrio del Prado. Sus asequias se efectúan este viernes en un cementerio de la misma ciudad que lo vio nacer.